En el video de hoy veremos qué pasa si hay un tsunami, aunque este no será el único desastre natural que sucederá, así que vayamos a ver qué pasa. Como pueden ver estamos acá en la playa, porque al parecer hay como una mini alerta de tsunami, y como pueden ver llegaron un montón de personas acá. Uy, esperen, ¿están escuchando esas sirenas? Vayámonos, vayámonos de acá. Uy, rápido, 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 y que irnos a la casa de Franklin y evacuar este lugar. Lo que vamos a intentar hacer es sobrevivir al tsunami y al resto de desastres naturales como tornados o terremotos, pero también salvará a nuestros compañeros, así que vayamos a buscar a Chop, que está en la casa de Franklin. Dale, Chop, vamos. Ahí está, vamos a pasear, Chop, dale, 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 dale. Al centro de la ciudad tenemos que ir. Eso es allá adelante, es el punto de evacuación. Vamos por acá al auto, y vayamos a ver si podemos colarnos o algo así, porque miren, hay un montón de personas ahí. Y ese es el helicóptero de evacuación que necesitamos. ¿Alguna distracción? Uy, creo que ahí hay personas que no les está gustando mucho, que no puedan acceder. Bueno, vamos a aprovechar. Y creo que Chop ya es nuestro momento de robarnos dentro del helicóptero. Bueno, Chop, ¿te subís ahí? Vámonos. Supuestamente por uno de estos edificios debería haber un lugar seguro donde nos podamos quedar. Creo que es este edificio que está acá adelante, que tiene esa superficie verde. Ahí llegamos, perfecto. Como pueden ver, ya estamos acá en la base segura, y acá está Michael con su familia. Hay un par de tiendas de acampar y de todo. Ahí está Chop, bueno. Bueno, Chop, por acá arriba también está, bueno, Trevor que trajo un amigo. La idea es pasar por acá el tiempo hasta que suceda el tsunami. Vamos a ir a acostarnos a ver qué pasa. Bueno, ya me levanté. No, miren lo que pasó mientras estaba durmiendo. No, miren todo esto. O sea, el edificio este quedó en medio de la nada, o sea, todo repleto de agua. No, miren allá a lo lejos. Y acá quedaron solamente un par de edificios. Y es que encima, ¿saben cuál es el problema? No tenemos nada de comida acá, no tenemos nada de recursos. Creo que el objetivo número uno para sobrevivir ahora es conseguir algo de comida o algo de recursos en general. Así que vayamos a explorar algo por acá. No hay demasiado por allá. Ok. La corriente nos está trayendo una lancha hacia nosotros literalmente. Creo que no voy a desaprovechar esta oportunidad. No, me caí sin querer. Ok, no me morí. Uy, tremendas olas hay. Miren esto. Es que literal hay muchas olas y es increíble lo crecido que está. La idea es ir a buscar algo de recursos, o sea, mínimamente algo para que puedan comer los personajes. A ver, acá adelante hay algo al parecer. Estoy viendo como una estructura arriba de este edificio. Es que miren este edificio, literalmente se salvó de ser hundido, pero por nada. Sí, creo que acá hay una minibase de otro grupo. Creo que los voy a matar, no me queda otra para conseguir recursos, sino me voy a mandar. A ver si estos tenían algo. A ver, municiones, granadas, ok, esto no sirve. Y acá hay más armas. Igual las armas, o sea, sí son útiles, pero necesitamos comida especialmente. Así que creo que vamos a ir para otro lado. Como pueden ver, estoy acá de nuevo en la base y acá dejé algunos de los recursos que conseguimos. Y me tardó un rato bastante largo de traer todas esas cosas. Y saben que me estuve dando cuenta? Que el nivel del agua estuvo bajando. O sea, miren eso. Y por ejemplo, estos edificios se ven muchísimo más altos. O sea, esto antes todo no se veía. Así que va a haber más oportunidad de conseguir comida en alguno de estos lugares. Miren, ahora es mucho más alto este edificio. Así que me voy a tirar, pero quiero abrir el paracaídas. Bueno, un clavadito. ¿Qué onda una persona acá? WTF? A ver. ¡Uy no! Fue sin querer. Bueno, acá hay personas en el agua. Lo demás que no las puedo rescatar. Uy no, las hice sin querer. Es que hay cosas que apenas ahora que bajó un poco el nivel del agua están sobresaliendo. O sea, la peor parte de cuando era que tapó todo, por ahora la pasamos. A ver, por acá podríamos bajarnos y explorar. A ver qué onda. O sea, miren, allá hay un montón de plantas y de cosas que se deben haber chocado. A ver, voy a dejar el bote por acá. ¡No! Miren lo que es esto. Está todo destruido acá abajo. Acá, miren, se cayó una parte del edificio y lo chocó ahí. No, ¿qué es esto? Hay cosas que ni siquiera sé porque como el agua arrastra todo. Tipo, trajo cosas que estaban en otra parte de la ciudad hasta acá. O sea, todos estos containers no son claramente acá. O sea, los trajo hasta acá eso. A ver, quiero ver también que hay más para acá adelante. Como pueden ver los postes de luz, todo caído. Miren, se cayó ahí hasta una grúa. Y acá hay un montón de escombros. No, un edificio se chocó contra el agua al parecer. Literalmente sucedió todo un desastre acá abajo. Bueno, vamos a ver para arriba. Si querés vivir grandes historias como la de este video, esta gran roleplay. Un servidor del cual patrocina este video donde podrás hacer cientos de cosas. Como en este de diferentes pandillas ya que hay más de cinco para elegir. Pero si lo tuyo es malo o legal, podrás formar parte de la policía, el FBO, los bomberos. Aunque todo esto no termina ahí porque podrás hacer carreras callejeras. Donde tendrás para elegir entre más de 350 autos. Todo esto lo vas a poder disfrutar en gran roleplay. Donde constantemente salen actualizaciones. Y aparte hay más de 25 administradores activos que los ayudarán. Porque para jugar en este servidor no hace falta ser un experto o pagar dinero. Y solo tendrás que ir al primer enlace en la descripción. Y registrarte como lo harías en cualquier otro lado. Seleccionar uno de los tantos servidores y listo. Gracias gran roleplay por patrocinar este video. Es que de momento no puedo rescatar a ninguna de estas personas. Porque tampoco tengo nada para darle de comer. O sea, las voy a llegar a mi refugio y van a terminar muriendo de hambre. O sea, primero tendría que resolver el tema de la comida. O robar alguna otra base. O sea, la idea es encontrar. Porque seguramente en otro de estos rescacielos tiene que haber alguna base. ¿Ok? ¿Qué es? ¿Están viendo eso? Hay como una cúpula de vidrio ahí arriba. Y eso normalmente no está ahí. Aparte está funcionando ese ascensor. ¿Ok? Al parecer ahí hay una base o hay actividad de algo. Sí, definitivamente esto es una base. Ahí se puede ver gente en una fiesta. Pero ahí se puede ver. Es todo como una sala. O sea, hay un montón de cosas que podríamos robar. ¿Qué onda? ¿El este era ahí? La idea sería atacar por allá arriba. Porque como pueden ver, ahí arriba está abierto. O sea, ese sería un lugar perfecto para atacar desde arriba. Miren cómo se ve toda la ciudad. Toda repleta de agua. O sea, acá tienen armas Michael y Trevor. Y les dije sobre lo que tenemos que hacer. De ir a atacar la base. Y dijeron que sí porque no queda otra. O sea, ya nos estamos quedando sin comida. Y aparte necesitamos una mejor base. Vamos a atacarle igual con cuidado. Como pueden ver, todo esto tiene una cúpula de vidrio. Así que la idea... Uy, ahí ya nos están empezando a disparar. Ya llegamos acá donde teníamos que estar. Acá hay guardias, cuidado. Hay otro. Uy. Está Martín Madrazo acá. Veía que hay otro piso al parecer. No, acá hay más. Cuidado, cuidado. No, no. Ahí está. Lo matamos. No hay que matar a los civiles. Entramos. Estamos acá en la cúpula. Cuidado con esos. No. Ahí, acá. Ok. Tienen una caja fuerte acá. No. Cuidado. Ok, los matamos. No, miren todo lo que tienen. No oro, dinero. Cuando termine este tsunami no lo podemos quedar y nos hacemos millonarios. Creo que ahora lo que nos queda es ir un poquito más abajo. Sí, acá. Ah, miren esto es toda la parte subterránea pero que quedó toda inundada. O sea, miren tiene un montón de autos. Acá murieron unos cuantos guardias que estaban protegiendo la entrada solamente que llegó todo el tsunami. Ya pasaron unas cuantas semanas desde que pasó todo el anterior del tiroteo. Como pueden ver traje a un montón de personas a este lugar. Y estuvo progresando bastante. Prácticamente el agua ya está por desaparecer. O sea, todo el agua del tsunami ya casi se va. Ahora vamos a salir a la calle a ver porque ya se terminó casi todo el agua. Como pueden ver estamos acá en la ciudad y bajó bastante el nivel del agua. Ya la última parte de la ciudad no más tiene agua. Pero toda esta parte del medio ya está prácticamente como si no hubiese pasado nada. Lo que sí quiero hacer antes es meterme acá a mi edificio y ver qué onda. Porque desde acá vamos a tener una vista desde arriba y vamos a ver todo. Esperen, voy a decirle a Mike y a Trevor que se queden acá. Como pueden ver ahí no hay más agua en toda esta parte de Los Santos. Ok, me voy a meter acá al vanito. A ver qué onda. Uy, esperen que se acaba de cortar la luz. Que no encuentro dónde está la salida. Uy, esperen que se está moviendo todo. Esperen que hay un terremoto. No, 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 que hay un terremoto. Ok, por lo menos no estamos cerca de los vidrios. Yo, 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 no estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada. Ok, 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 ok. Uf, fue bastante complicado ese terremoto. Fue recontra largo. A ver, voy a salir por la puerta. Uy, qué onda. ¿Qué pasó con toda la oficina? O sea, literal está destruida. Por acá hay un hueco enorme. Creo que lo mejor va a ser tirarme por acá. Ok, bajamos por acá en paracaídas. Ok, los edificios. No, miren toda esta zona. Todos los daños que sufrió esta zona. O sea, nuestro edificio se cayó una parte. Pero este literalmente colapsó encima de otro. Es que encima por acá se escucha gente. Esperen, voy a estacionar por acá con mi paracaídas. No, ay, se me cortó. Literalmente el terremoto hizo que colapsara ese edificio. Claro, hay gente por acá. Hay gente que probablemente que se quiso venir a refugiar acá y terminó aplastada por todos estos escombros. No, ahora que lo pienso. Michael y Trevor. No, ¿qué pasó con ellos? ¿Están escuchando eso? No, no. No, empezaron las peleas. Cuidado. No, no, es que empezó la desesperación. Porque imaginate. Volvió como con el tsunami. O sea, todos quieren los recursos de los otros. Vamos a matarlos, vamos a matarlos. Ok, al parecer ahora no hay tantos enemigos por acá. No tengo señal. O sea, tengo muy poca señal. Para mandarle un mensaje a Michael y saber dónde está. Yo creo que me voy de acá. Me voy en esta moto. Ya que está acá tirada. ¿Lo pueden ver? No, un helicóptero ahí caído de todo. O sea, está destruidísimo. Después vamos a venir a explorar esta zona porque hay un montón de cosas más curiosas por ver. Pero antes quiero buscar un área segura. Es que miren, está desolada la calle literalmente. Miren allá atrás, todo eso destruido. A ver, si no estoy mal, por acá debería haber algo. Sí, miren acá. Acá hay una base al parecer. Ok, no me disparan. Podríamos quedarnos acá un tiempo. Por lo menos para tener algo seguro. Como pueden ver acá hay militares. Y al parecer esta es una zona segura básicamente para los sobrevivientes. Ok, y allá arriba también. Ok, hay una mini granja acá. Bueno, al parecer hay bastantes personas. O sea, es como una base segura que se formó acá con todo esto del terremoto y el tsunami y demás. Ok, ahora tendríamos que encontrar a Michael y a Trevor. Pero claro, ¿dónde estarán? O sea, porque no tenemos señal de radio. Capaz lo que deberíamos hacer es ir a la torre de radio que está en Los Santos a ver si desde ahí tenemos señal. Esperen, antes vamos a tirarnos un calado a la pleta. Bueno, ahora sí. Hora de ir a la torre de radio. Acá ya estamos llegando a la torre. Básicamente queremos la torre de radio porque Michael nos va a poder mandar un mensaje o Trevor. ¿De dónde están? Así los vamos a buscar. Al parecer fue como tomada por una pandilla toda esta radio. ¡No! ¿Qué me vieron? Hay un montón ahí. Uy, uy, uy. Que no puedo saltar por acá. Esperen, esperen que no puedo saltar esa reja. Creo que lo que voy a hacer es colocar esta camioneta un poquito para atrás. Me voy a subir a su caja y salto. ¡Uy, no, no, no! What the fuck? ¿Qué pasó ahí? ¡Miren ese palo! ¡Miren ese palo! ¿What? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Uy, 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 uy. Por acá debería haber más gente, ¿no? No, ahí hay uno. Ahí, toma, apenas un pixel le veía de la cabeza y lo terminé matando. Bueno, ahora que tenemos la torre de radio lo que queríamos hacer es subirnos acá arriba. Ahí como pueden ver tengo las tres barritas en el teléfono. Me debería llegar en cualquier momento un mensaje de Michael. A ver qué me dice. Seguimos donde los escombros principales. Ah, ¿saben dónde están atrapados? ¿Dónde vimos esa parte que están todos los edificios caídos? Ahí están. Probablemente se hayan intentado esconder por alguno de esos edificios cuando lo dejamos. Y tenemos que ir a buscarlos. A ver, uy. Por ahí sería la idea al entrar, pero está todo bloqueado por policía. Creo que no es muy buena idea meterme por ahí. Acá al parecer hay una entrada alternativa. Venían a estar por acá Trevor y Michael. Ok, acá hay como mini guaridas de que supongo que habrá venido policía o militares acá a rescatar a los que estén por acá. Pero claro, no los rescataron a Michael y a Trevor. Capaz están heridos y por eso no pueden salir o están atascados por algo. O sea, capaz los escombros los metieron. Bueno, esperen que encima hay un montón de escombros y cosas destruidas, entonces no se ve nada literal. Uy, cuidado por acá. Ay, me acabo de caer con algo acá. Es increíble todo este lugar y toda la destrucción que hay. Se ve increíble desde arriba toda esta zona. Un tanque, ¿qué onda eso? ¿Qué onda esta camioneta? Está como redoblada. ¿Funcionará? Sí, funciona. A ver. ¿Qué onda este pasadizo? Esperen, estoy viendo fuego ahí. ¿Puede ser? ¿Puede ser acaso? Sí. Miren, está Trevor y Michael acá tirados. Oh, al fin nos encontramos. Bueno, es momento de irnos. Bueno, vayámonos muchachos. Vayamos a la base segura porque todavía nos quedan un montón de personas por encontrar. Claro, nos falta Chop, toda la familia de ellos. Hay que llevarlos a la base segura porque están heridos encima. O sea, miren cómo está Michael. O sea, está literalmente destruido. Ok, por allá hay un auto. Vamos. Es increíble lo feo que se está poniendo el día. O sea, ahora está como con niebla y en cualquier momento se larga a llover. Ok, acá estamos en la base. Esperen, ¿qué onda? Esto está abierto. Y no hay nadie encima en la base. Está re raro. Creo que ya sé por qué no había nadie ahí. No, miren ese pedazo de tornado. A ver si dejaron algo por acá. Uh, esperen. No, no, no. Que está viniendo el tornado por acá. Y miren cómo levantan las cosas. Ay, 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 ay. Llamonos. No. No, no, no. Que me va a agarrar. No, que me agarró. No quería que me agarrara. No, 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 no. ¿Qué onda con esto? Me acabo de agarrar. No. No, 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 no. Soltame. Soltame, tornado. No. No, 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 no. No, ¿qué onda? Ahí me salió. Me soltó. Me soltó, me soltó, me soltó. Uy, 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 uy. Subrimos. Subrimos gracias a esta camioneta. Me voy. No, no, no. Esto se está poniendo cada vez peor. Tenemos que ir a buscar un búnker. Uy, olvídense. Este es literalmente el fin del mundo. O sea, tenemos que ir a buscar un búnker. Según me lo indicó Trevor. No, no, no. ¿Están escuchando esas sirenas? ¿Qué onda? No, no, no. Se viene lo peor definitivamente. No, no. Según me indicó Trevor, por acá adelante debería haber algo. No, 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 no. Vayámonos, vayámonos, vayámonos. Que apareció otro tornado. ¿Qué onda? No, corre. Corre, 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 corre. No, este es mucho más grande que el anterior. No, 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 no. No, 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 no. Rápido. Rápido, que está atrás nuestro. Ay, no. Bueno, se está alejando un poco el tornado. Por acá tendría que estar el búnker. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Acá, la mina. Abramos la mina, abramos la mina. Ahí está. Encima, miren lo que está pasando. Está habiendo una tormenta de arena. O sea, eso son las sirenas, creo. O sea, es arena con lluvia, no, no. Vayámonos acá, vayámonos acá. Supuestamente al final de todo esto, según Trevor, está el búnker. Uy, no sé qué me da más miedo. Que literalmente se está acabando el mundo. O que nos estamos metiendo una mina así todo y no estoy viendo nada. O sea, una tormenta de arena. Uy, ¿qué era eso? Eso era un cadáver. Sigamos, por si acaso, sigamos. Sí, ahí adelante. Entrada. Esta es la entrada del búnker. Uf, miren, está todo lleno de polvo. No, está muy sucio este lugar. Bueno, creo que vamos a tener que sellarlo. Y hay algo de provisiones. Esperen, antes de mostrárselo, lo voy a limpiar un poco. Así que, un pequeño corte. Bueno, ahora sí, como pueden ver, estuve limpiando un poco todo esto. Ahí está la fuente de energía. Acá tenemos armas y demás. Acá hago una zona para practicar tiro. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Que claro, nos falta la familia de Michael. Que no la rescatamos ni a Chop. Y encima, acá no hay cultivos. O sea, acá no hay nada, literalmente. Es una base abandonada, prácticamente. O sea, hay droga, literalmente. O sea, no otra cosa no, pero eso sí hay. Lo que vamos a hacer es ir a rescatar a la familia de Michael. Y también conseguir un lugar donde sobrevivir. O sea, porque en este lugar no vamos a poder vivir en el fin del mundo. Así que, no queda otra que salir afuera. Como pueden estar viendo, todavía está como esa neblina. Ok, no está la camioneta acá afuera. Uf, literalmente estamos en el yermo ya. Ok, vamos a seguir saliendo. Vamos a intentar ir a alguna ruta donde podamos encontrar algún vehículo. Es que miren, está todo lleno. Es que no veo nada, literal. Estoy escuchando algo de disparos, cuidado. Una camioneta. Hay una pelea acá. Hay alguien muerto ahí. No. Ok. No. Que hay otra persona ahí. Cuidado, 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 cuidado. Que lo mato. Perfecto. Ok. Me mando con mi caravana por acá. Y hay un par de puntos rojos ahí adelante. A ver. ¿Qué onda este lugar? Como si dice, ha habido un enfrentamiento o algo así. Que hay personas todas muertas. Ahí nos están hablando. Y acá hay otro más acá abajo. Aléjate de ese maletín. O sea, me está diciendo que no lo agarre. Yo lo que quiero. Creo que me voy a llevar alguno de estos autos este. Miren, estos son de la pandilla que tenía en la radio. Ok. Si vamos por estos caminos a ver. No. ¿Qué onda? Enemigos. No. No. No me funciona la camioneta. Ok. Estos capaz eran de los que estaban allá atrás. Con cuidado. Porque acá hay un castillito. Se supone que hay bases donde aparece esto. Sí, miren. Eso de allá es un helicóptero. Ay, no. Miren, no se ve nada con la mina de sniper. Miren, eso de allá es un helicóptero. Creo que lo que voy a hacer es acampar por alguno de estos lados. Esperando a que termine la tormenta arena. Como pueden ver, ya monté mi tienda de acampar. Y vamos a pasar el tiempo hasta que se termine toda la tormenta arena. Ay, ya es un nuevo día. Ahora, miren, todo. Se ve todo perfecto y sin la tormenta arena. Eso de allá era lo que estábamos viendo. Es un campamento al parecer. Esperen. Esa de allá es Amanda. Es Amanda. Lleva esa gorrita que usa Amanda. Puede ser que ahí está la familia de Michael. Y vi que un par tenían armas también. Así que con cuidado. Vamos a ver si son hostiles o no. Cuidado. No. Sí, me empezaron a disparar. No, 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 no. Sí son hostiles. Lo matamos. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Allá hay otro más. Lo mato a ese. A ver por acá. Que no haya nadie más. No. Que acá hay más. Ahí. Ahí atrás. Ahí lo vi. Perfecto. Es que miren esto. Era como toda una granja. Es un buen lugar. Sí, miren. Es la familia de Michael. Sí. Los libero. Perfecto. No, qué onda. Miren ahí Tracy. Literalmente tirada en el medio de los pastos. Y esa mujer también. Bueno. Encontramos a la familia de Michael. Y encontramos un lugar donde vivir. Como pueden ver. Pasaron unas cuantas semanas. Ahí ven que están Trevor y Michael. Ya acá en el lugar. Están todos los personajes ahí. Haciendo su vida. Tracy ayudando. Y es que sí. Este es un lugar perfecto. Para vivir ahora que se terminó. Literalmente el mundo. Y podemos subir a todas las tempestades que pasaron. Así que genial.